Ya vas a ver. ¡Ahora! Nah huevo, nah. Nah huevo, nah. ¿Cómo están mi gente de YouTube? Espérate. Nah huevo, nah. Si. Pero con amigos porque yo no me atrevo a jugar solo así. Porque es que esto da miedo verdad. Siempre pierdo. ¿Verdad Mauricio? Un momento, un momento, ya voy, ya voy, ya voy. Voy ganando en la partida contra el amigo este. Estoy jugando contra... ¿Cómo se llama este? Contra el... este, este... No me acuerdo como se llama este. ¿Qué? Dime. ¿Cuál puerta? Creo que esta sin hacer nada. Ahí está, ya la abrí. No la abrí ni yo, no que... Espérate. ¿Solo tomo uno de los otros tres o como hace? No hay otro más ahí. Espérame. Hey, pero si saben hacer los... los sacrificios. No. Sí. Sí, ya les puede decir. Yo no me los puse. Son los matos de todos. Hey, la bestia no sacaron a bestia. ¿Por qué nos jugaron eso? Es que ese es muy profesional. Hey, yo aquí estoy, espera que estoy jugando Clash Royale. ¿Tu crees que yo quiero perder? No. no, abrí, vengan acá, vengan, vengan aquí estoy, abrí, abrí ah, me voy a ir webo no dale, dale webo no, donde esta? muere, muere si estas, si estas la la que? las piezas hay una pieza, ufff que era eso, me lo ganaron vamos a hacer un ritual satánico muere muere esperame, 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 esperame esperame, 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 no, 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 nada, no, nada ay, quiero ser brujeria, yo quiero ser brujeria esperame, esperame, esperame... esperame solo fuese invocigorando el monstruo puedes encontrarle autores que necesitas los prehacsonoks y les diré ? espero que estén ¡Está bien, Kiki! ¡Estás a ver un golpe de vuelta! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Estoy vivo! ¡Si solo para morir en otro día! ¡¡Cállate! ¡Dios de la altura y de las montañas! ¡Está en la brujería! ¡Está en la brujería! ¡Tienes la oportunidad de repelar la muerte de la horda! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Está en la brujería! ¡Está en la brujería! ¡Está en la brujería! ¡No! 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 ¡No sé ni qué es el brujería! ¡Donde! ¡No necesito uno! ¡Donde están! ¡Ajáme! 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 ¡Donde! 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 ¡Donde este fumigador! ¿Quién está? ¿Donde está? ¿Donde está? ¿Donde está? Siempre están así en las cajas. Ahí les vas a ver que ven y es fría. ¿Esto? ¿Esto que ven aquí? ¿Donde estás? ¿Aquí? ¡No! ¡No es esto! ¡No! ¡Eso es lo que quiero decir! ¡Que ahí está la bebida verde para recargar rápido! ¡No! 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 ¿A quién lo agarró? y aquí están las plantas a lo mejor se está escondiendo no debe estar acá dentro ¿dónde puedo comprar una arma buena? en la cajita ah aquí está mi caja ¿dónde está la caja? ¿dónde está la caja? oh ahí está yo tengo dos pies y ahí está la caja ahí está la caja ahí está la caja aquí está la caja aquí está una pieza aquí está la caja ¿alguien está manteniendo el score? ahí está la caja rayito de mi vida ¿dónde está? ahí se reúne papá voy a encontrar el rayito de mi vida papá está en la parte de abajo con permiso ok claro no bien ahí agarre en la otra pieza mira me dio la blockster la blo... booster blue... boot... 해...ger Voy a pedir otra arma, otra arma Me avisa cuando vayan a hacer retal que a mi me gusta ir Si, pero necesitamos una pieza de por abajo Dame a buscar el fumigador Ah, un sniper, un sniper Necesito el fumigador Ok ¿Dónde está el fumigador? Yo no sé ni de qué ustedes hablan Acercate a una planta y vas a ver que te sale Ah, aquí hay una planta Si, ves que te sale un círculo de un fumigador al lado Ah, me botaron No encuentro ese mojito fumigador Es que estaba destruyendo esa Pero no saca el fumigador ¿Dónde está la...? Oh no, los mosquitos I'm still on my feet Acercate, dale, mechete Acercate por acá, te diosa Me la he echado uno atrás Calico, ¿dónde está? Estamos acá, Rilo, veníte Veníte para acá Veníte para acá Voy a practicar con el sniper No hay un sniper No hay ningún poder en tu punch Dale, menos uno Menos otro Ya, tenemos que darnos balas Ah, ahí hay uno Ven, ya lo mataron Recarguen, recarguen, recarguen Casi más armas No, tenemos que recargar ¿Cómo recargar? Yo, Floyd Estuve en la pelea la semana Te arruiné ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué mierda? Mira, mira aquí No hay una Free ammo Free ammo Aquí tiene que haber algún fumigador. Espera una vez. No me cambio de vuelta. ¿Cómo hacer la brujería otra vez? La brujería. ¿Eso que conoces este lugar? No, la... El escudo ese. ¿Cómo se llama? No es mi tipo de joint. No es este. No, necesitamos hacer otro ritual. Este es el tercero. Nos faltó hacer el segundo. Ok, entonces obtienes el primer hit. ¡Double points! ¡Vamos a sacarlos! Ok. Quita con Alice. Mata, mata que hay doble punto. Y eso sirve para comprar las bebidas porque necesitamos... ... Espera ese rapido. Venga, tengo un paro, eh. ¡Ey! ¿Quién tiene la Raycon? ¿A quién se la dieron? ¿Qué? La Raycon la dispara. A ver... ¡Oh! Este tipo la tiene. ¡Uy! 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 ¡Me va a talquitar este cabrón, man! ¡Fuck! Este tipo es por estar parado ahí. No me dejó pasar. ¡Ay! ¡Revivíme, man! Yo pienso que se vaya. ¡Ah! ¡Mira! Yo les estoy viendo desde aquí arriba. Yo estoy en el tercer... En el tercer piso estoy yo. ¡Ay! 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 ¡Me da miedo! ¡Ay! ¡Me dieron afuera! Me mataron... ¡Ven! ¡Me mataron! ¡Me dejaron afuera! ¡Me dejaron afuera! ¡No! 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 ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Porque están muy feos estas cosas! ¡Ok! ¡Que! 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 Este fumigador, ven. Tengo... Ayúdame, ayúdame. Ay, debemos comprarnos la bebida. Buena, 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 buena. Y que donde esta la bebida? Ay, voy a convertir en la bestia para abrir acá. Dale, dale, yo le estoy disparando. ¿Dónde esta? Ahí donde es que se abre? ¿Cómo que se abre esta puerta? Yo siento que yo no le hago daño. El otro es que nos revivió. ¿Cómo que se abre esta puerta? No me acuerdo. Ay, el maricón este está aquí. Oh, es acá arriba. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme. Ay, me lo perdí, porque no sabía dónde era. Y necesito abrir esta puerta. Shake it off, Floyd. C'mon. Vengan, vamos a... Falta, falta hacer este, muchachos. Ah, no, ya lo abrieron. Pero falta hacer esto. Por el portal. Vengan. Vengan. Un gran ataque que van a persiguiendo. Y dispararle a la boca amarilla. A la boca amarilla. No! Al la boca amarilla. Que no se queda quieto? No, que está, va a quedar claro. Él se va a quedar quieto? Es fastidio, que fastidio. Dame mi al mito. Dale. A la maté, la maté, la maté. A no, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Sí, tenemos que ir a darle al lado. lo tenemos aquí corre 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 estamos jugando Mika ¡ohle D, mira qué kill! con el sniper wey él va a costar una pieza, agárralo agárralo, agárralo, corazón sí sí sí, sí sí Ok, la roja, la roja, la roja, la roja, pero necesito que la abran. Oscar revivió a ese tipo ahí. Ay, y él no mató al chico que estaba arriba. Venga, y que este no deja de moverse y esa cosa, tú lo matabas. Ahora corran, es que no se queden encerrados. Mauricio de nieve, abrí acá. Pero cómo que no se va a morir, esa babosada. Necesitamos la bebida, por eso. Porque ya, ya, ya. Acá está, acá está arriba, pero ya no tengo la bestia. Ven Mauricio, ven, ven, ven. Oye, 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 la bebida roja es acá, que la necesitamos. La, la rey. Uy, uy, sí. No te muevas, si se mueven, se mueven más rápido. Sí, yo no me... Aquí estamos los dos, ahí juntos. Oye, oye, oye. Necesito que alguien abra la puerta. Ah, a mí me salió como si agarre una pieza. Ok. ¿Por qué no te bajas y vas a tomar tu angustia en algunos de esos otros huesos. ¿Cuáles son los raps? ¿Y los raps? Acción zombie. Me persigue una pelota. Son los raps. Y la tengo que destruir ojo lo corro. Destruyela. Imposible. Uy, ¿me manda? No. 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 No, mira con lo que me vine a encontrar. El otro, porque estoy muy lejos. ¿Cuántos? ¿Quién están? ¿Qué? ¿Quedo yo? Híjalo, po. Yo soy el más bueno, rellóenme a mí. No, yo estoy muy lejos, yo estoy muy lejos. Mira, te dijo bestia. Corre, 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 ponte más ahorita. Corre, 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 corre. Dale, yo voy, 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 yo voy. ¿Qué tal? Y el otro amigo de los otros. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. No, 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 no. ¿Quién viene? Vengan, necesitamos la bebida. Bueno, que bueno, que bueno. Ella, necesito que alguien abra esa puerta. ¿Dónde está? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿A dónde está? ¿Cuál, cuál, cuál puerta? No, ya no, ya la activaron, creo. ¿A dónde estás? ¿A dónde es que está esa? No me acuerdo. ¿Y la María, dónde está? No, la María no. No, me quedé encerrado, brother. Me quedé encerrado. ¿Cuál está la bebida? Yo tengo 5,000. ¿No? Dale, dale, yo te estoy ayudando, dale, yo te estoy ayudando. La bebida está empezando a ganar un poco de héril. ¡Ah, no, me van a darme! ¡Me van a darme! ¡Me van a darme! ¡Hola! Estoy aquí. Por ahora, probablemente deberías de que anden la pared. ¡No! No, 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 no. Yo tengo arma secundaria, ve. ¡Voy a esta! ¿Dónde está la bebida? ¿Dónde está la bebida? No me acuerdo de dónde es La bebida roja ¿Hay algo dentro de ti? ¿Dónde? ¿Dónde está la bebida roja? ¿Dónde está la bebida roja? ¿Cuánto tiempo nos va a comprar? Creo que es de 30 segundos ¿Crees que tienes una bebida? Puedes pensar de otra vez ¿Y si está algo? ¿Aparte eso? ¡Ah! 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 Yo no sé dónde aparecen Vamos, 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 que soy bueno con el sniper ¡Oh, dios, que estoy muy lejos! Yo tengo armas, yo tengo esta arma, yo tengo esta arma Mira esta Compré chicles, compré chicles Compré chicles Compré chicles Ok, voy acá ¿A mí? ¿Para qué? Yo no sé Yo me estaba comiendo uno, pero ya se quito el sabor y lo boté ¡Oh! Mira que bueno, tengo munición infinita El chicle verde es bueno, porque te da munición infinita Yo la tomé, ya la tomé yo Yo la tomé, ya la tomé yo Y ahora para dónde vamos ¿Y el otro que hizo el otro? Mira aquel ahí abajo, buscando Mira aquel ahí abajo, buscando, no andan ¿Cuál es esa? Aquí está la vivida roja, aquí hay otra vivida roja Voy a ver, voy a ir a la caja, voy a ir a la caja Voy a ir a la caja Para comprar otra arma Ahí está allá, está allá Está allá la caja, pero como bajo ¿Qué iba a hacer? Ahí está aquí, pero ahí No, lo mato, lo mato Pero como voy donde la caja, si esto está cerrado ¿Dónde están las bebidas? ¿Dónde están las otras bebidas? ¿Cómo voy donde la caja, si está cerrado? ¿Cómo, Juan? Necesito comprarme la bebida, eh ¿Quién lo mato? No sé Con las dingos Si, es la mejor ¿Dónde está? ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? Ahí mira, ven a ver La veo Oye, la viera ¿Por qué? La podemos jugar, venga Acá está la recarga rápida, vengan, abren la puerta Seguirá como un rojo de turma Mira, tengo munición infinita ¡Eh, eh, eh! No, me matan, me matan Me matan ¡Ahhh! Me mataron. Mi arma, no, mi arma. Era el arma esa que dispara verde. Voy para allá, voy para allá. Oh, ya se, ya se ronan. Si, esa, la que como si fuera es mentira. Bueno, que todo mundo es mentira aquí. No, no, güey. Ahí está enviado. Por favor. No hay que mirar. Voy a morir otra vez, ¿no? Pero avanza, no me voy a matar. Si. Voy para esa. Hoy necesito esa también. Ok. Así que obtuviste el primer golpe. Qué joder este tipo, brother. Me mata, me mata, me mata, me mata. Que venga a ser aquí, que venga a ser aquí. Comprense la bebida azul. Es importante para revivirlos rápido. Pero en esta, en esta. Al principio. ¿Cuál? Está viendo el directo. Ah, pero este es otro. No, es otro que está bien. Si. Qué es eso, qué es eso. Una bestia. Vengan, cómprense los chicles, brother. Compren chicles. No sé dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están los chicles? Oh, qué bueno. Todas las bebidas son buenas. La que yo necesito es la de... No se vea esta. I siente la... ¡Gol, mira! Yo tengo tres bebidas allá. Necesito... ...ma vez más. La verde y la maría. La que... ...corre rápido. Aquí. Estas a ver a la que vuelve. ¿Donde esta la que corren rápido? ¡No me encierre! ¡No! ¡Dale, revivime! ¡Revivime! ¡Vérenme! Voy a perder mis bebidas. ¿Viste el tronco de la caja? ¿Y esta bebida para qué? ¿Esta bebida para qué? La amarilla. La amarilla. ¿Por qué no me tumbaron las bebidas? Me voy, me voy, me voy, que me estoy encerrando. ¡Ay, tengo la que correr rápido! ¡Ah, me mataron! No puedo bajar. ¡No! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Dale, dale! ¡Pero ya lo matamos! ¡Dale, regresa! ¡Ya lo matamos! Convertíte de una bestia, eh. ¡Dale, ve! ¡Voy a perder mis bebidas! ¡Tengo cuatro! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Yo tengo! ¡Yo compré bebida! ¡No! ¡Dale a mí, que me muero! ¡Me gaste mi feria! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Sí! ¡Ya me morí! ¡Vamos! Ya sabes... me sentí un poco indestructible cuando era así... este es el camuflaje esta bueno hola está transmitido en vivo vos ahorita van a ver como este se encierra pero en el cual cuenta no te dare even look at me wrong cuantos más de 113 80 80 Matea mas 80 Matea mas 80 80 Matea mas 80 Matea mas 80 80 80 80 80 Matea mas Matea mas Pero Ale porque ... 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 ¡Están guerriendo ahí! ¡Porque de la madre! ¡Me encantaron! ¡Hola, güey! ¡Muy acá! ¡Es una gran 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 plantilla! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Venga! ¡Puedo abrir acá! ¡Venga! ¡Araban! ¡No, no! ¡Eso hay que tiene más puntos! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Venga! ¡No, no! ¿There a chance that... ...I've always had this car, but... ...I didn't... ...I've seen this key... ...in my dreams, perhaps... ...You can't imagine it... Hola, huevito, guardado con tu vida. ¿Has nunca escuchado sobre el espacio personal? ¡Vamos! Mira, mira, ese campeonato. Oh, espérense, le iba a mostrar a un lugar para campear aquí, para los zombies. Si no me equivoco... Nada. Combis para ganar. Ah, lugar para campear aquí. No la maten que hay uno, yo he dejado un impalido ahí. ¿Quieres tener en la pata, en la pata? En la pata, en la pata. ¿Quieres tener en la pata? Que no mato. Mauricio. Al impalido lo mataron. No, 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 estaba parado, estaba parado. No, 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 estaba parado, estaba parado. No, porque... ... tus sins... ... han permitido a otros... ... 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 Vengan acá, vengan a abrir estos puertos. Mauricio, porque solo delante está ahí, pero a ti. Cuidado, 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 cuidado. No tengo balas, ven. No tengo balas, ven. ¿Dónde están? Aquí en la caja. Me regresan a puto, ¿verdad? No tengo balas, vengan. No tengo balas, vengan. No tengo balas, vengan. Amén. Yo quiero otra arma, donde aparece la caja. Dejamos a ese viejo. Ahora hay uno viejo. Aquí voy yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Nos mataron. No sabe, me va a matar. ¿Yo? Me mató que no quería matar cuando me mató. Ahí. Y disparé mi interior y no maté. ¿Qué? ¿Vale? ¿O qué? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está? Esta puerta que se abre, ¿no? Esta está aquí. ¿Qué? Esta, pobreza. ¡Esta puerta, pobreza! ¿Qué? hace los insuos ¡Vamos! ¡Dude! ¿Por qué! Ve a la pierna ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eres un buen bueniot! ¡Fное! ¡Oh, qué bueno, qué bueno! ¿La les gusta? ¡Aquí está! Hay muchas casas por todos Me gusta la radio Ya me voy a venir a casa pero yo la tengo en azul pero a mi no me estan dando armas malas y 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 me persiguen las pelotas a mi y 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 una cosa verde ahí me salió stock opción que puedo parar a toda la partida por un minuto o que hay una stock opción ajá pero si se va gastando el solo como lo paro el solo se esta gastando sii va bajando la barrita acabo de agarrar una pieza que nunca había agarrado son como unos tanques de oxigeno que le paso a ese zombie con que con que ah si a ti te gusta la viuda a ti te gusta la viuda negra la de labios grandes la viuda la 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 ¿Cuánto cuesta la de la viuda? Yo de... Vamos a comprar ese, pero ahí no me encanta Hay dos zombies, voy a dejar al invalido y voy a matar al otro ¿Cómo es que se activa esto para los huevos? No, 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 no Si, porque muchos de ellos tampoco no pueden ir ¿Cuál es el tan? ¿Dónde ustedes están? Yo los ando buscando. En el portal. ¿Cómo abajo? Yo estoy afuera, ¿dónde están los carros? Acá hay un montón de carros, estoy yo. Está lejos. ¿Ustedes están ahí o no? Oh, ya los vi, ya los quiero. Ah, aquí están ustedes. Contra uno. No, yo ahí lo dejé. Ya me duele el dedo de antes de andar corriendo. No. ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Alej, dice que están mintiendo en vivo! El nivel se ya Se me murió el NINCONTROL Si pero ya no voy a cancelar Ya no voy a cancelar